¡Libertad, libertad! ¡Sin vida, libertad! ¡Vamos a pasar! ¡Mierda y cumplir! ¡Libertad, paz! ¡Era el libertad! ¡Sin vida, libertad! ¡Y si no lo hay, sin duda habrá! ¡Libertad, libertad! ¡Sin vida, libertad! ¡Cuando tu miedo y tu vida, muerte hay que estar! ¡Libertad, libertad! ¡Sin vida, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Sin vida, libertad! ¡Cuando tu miedo y tu vida, muerte hay que estar! ¡Sin vida, libertad!